Bueno y que tal amigos y amigas como están todos señores pues bienvenidos en este video antes de comenzar de ponerles lo que va a ser este video Están viendo ahorita lo que es pues la pantalla así como de tipo espejo de rebote ¿Por qué? Porque les estoy a punto de poner un video que he estado guardando cachitos de lo que he estado jugando de Skyrim Y hay bastantes cosas muy misteriosas, glitches, easter eggs, entre otras cosas que he estado encontrando para que también no piensen que ya no lo voy a subir O sea que ya lo jugué, ya no lo voy a subir más, ya no lo van a ver Sí, todavía lo van a ver, pero primero me gustaría que vieran estas cosas que son súper extrañas y que he estado encontrando a lo largo de estar jugando Skyrim ¿Qué pedo con mi cabello, güey? Me hubiera puesto una gorra, no me... Bueno, ya sabrá, no sé por qué me doy el cabello así, X, como sea, no venimos a eso Bueno, a lo que les venía a decir simplemente le voy a poner algunos videos Supongo que algunos no les van a entender Así que lo más seguro sería que se los pusiera y les explicara qué es lo que está pasando en ese momento Para que entiendan más o menos qué show, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar, banda, vamos a ver estos videitos, ¿sale? Pues vale, ahí bajé y le di a un güey un flechazo y quién sabe por qué por alguna razón se quedó glitchada su wacha Bueno, o sea, ahí está mi flecha y como si nada, pero pues se quedó glitchada Este es de un cofre que encontré en un túmulo O sea, esta cosa que no sé qué era, era para bajar las escaleras Pero encontré un cofre abierto que son poco comunes encontrar cofres abiertos Sí hay como cinco en todo Skyrim Y vean lo que me encontré, es una bolsa de oro, una mano y una espada rota ¿Se dan cuenta? Muy extraño la verdad, aparte se me hizo muy extraño encontrar el cofre abierto Porque pues no es común, uno lo abre y se abre así como de a Minecraft Apenitas y ya te abre, ¿no? El menú Aquí no lo encontraba porque yo pensé que estaba aquí adentro Pero pues bueno, lo tengo en varios, ahí te lo van a ver Y bueno, ahí la tienen, empuñadura de espada de acero rota ¿Qué coño con eso? ¿Quién sabe? Pero dicen que hay varias cosas así en todo el mapa de Skyrim Y no, no tengo ni idea Este fue cortito, no se logró ver bien Bueno, les explico rápido por lo del oso Se quedó como trabado, se quedó glitchado y no se movía Pero para nada Muy extraño En esta parte les enseño en donde estoy Normalmente voy a estar haciendo esto en casi, casi todo Encontré un dragón Y lo más extraño es que no me veía ni nada Lo más extraño de todo, ¿no? Justamente hay una de esas para aprender palabras de gritos Al ladito Tome, creo que estos videos los tomé al revés Bueno, los grabé al revés sin querer Pero bueno, ahí está el dragón Y le aviento una flecha y... ¡Pok! ¿Qué tranza carnal? Total, muy extraño, muy extraño Estaba justo al lado del camino en el que yo iba Ahí mateado trolls Pueden ver ahí Ahí están enfrente los trolls Y muy extraño, realmente Muy extraño que lo pongan tan juntos Van a ir simplemente por el camino cuando pueden subirse por las montañas Y tratar de encontrar cosas extrañas en Skyrim porque aquí te esconden todo Yo digo que es algo en lo que no pensaron, ¿no? Este es el primer video, de hecho, donde apenas iba a matar a los trolls y me subí hasta esa parte de arriba Este es que lo grabé al revés sin querer, ¿no? La verdad, lo grabé al revés Me subí por ahí Digo, me subí por las montañitas Todo fue un problema Pero miren, ahí está el troll todavía vivo Y muy chistoso todo este pedo, la verdad Muy extraño, ¿no? Muy extraño Y simplemente aquí se puede ver hasta como que hay un camino Y dije, a ver, ¿qué hay ahí? Si se fijan A ver, voltea carnal Ahí está Si se fijan, ahí está para prender el grito Y al lado está el dragón O sea Joder No sé Qué piensan los creadores Pero bueno Vamos con el siguiente Carrera blanca Donde estamos La garganta Peña partida O algo así se llama Muy extraño esto que me pasó Se glitchó el juego Pero curiosamente cuando grabé Como que se dejó de glitchear Simplemente no sé por qué Y ahí se dejó de glitchear Pero esa pinche Col Bueno, parece más lechuga Estaba así dando vueltas Y dando vueltas Y dando vueltas Yo escuchaba algo y me espantaba Dije, ¿qué es eso? ¿Qué suena? Y hasta que lo encontré Total Ya no se glitchó ahí De hecho ya ni la puedo empujar Porque como fue una barrera indisible Bueno, este es de una misión Ok A la que me enviaron A matar A unos fantasmas Dije, bueno No creo que sea difícil Me topé esos elfos Los tuve que matar Porque andaban de mamilas Son los típicos Selfitos mamones Y bueno Aquí lo cagado Ahí les va Joder Que ya había pasado Por ese camino Como 50 veces Y nunca había visto Nunca había visto Ese fantasma Una y dos Vean el tamaño Que tiene ese pinche Cangrejo Tototote Pero de hecho Pues ese es el fantasma ¿No? El cangrejo ese Ya está muerto Es el cangrejo Más enorme Que he visto de Skane Esto es de igual De la misma misión Tiene que matar A unos fantasmas De animales Así que pulsando Con mucho cuidado Todo el pedo Y tenía Ahí está Miren Tenía que matar A ese fantasma Lobo Yo dije Joder Ha de ser un pinche Lobo Como del tamaño De tres osos Pero no Este simplemente Es un lobito Muy chistoso Miren Que buena puntería Joder Fuck ¿Vieron como se cayó? Ni se movió Como si estuviera Hecho de plástico Y voilà De eso se trató Muy extraño Esa misión Muy extraña Estaba jugando Muchísimas lisiones Donde había estado Subiendo de nivel Bastante Y han pasado Cosas muy Interesantes Esta es otra De las cosas Que yo vi En internet Que hacía Según esto Referencia Bueno esta era De matar a unos troles Esto hace referencia A la primera Película de Star Wars En donde están En la nieve Donde se muere Un jedi Creo O algo así No recuerdo Bueno uno de los weyes Que traen pistolita Se quedó congelado Y miren Aquí está la referencia Y yo pensé Que era mentira Porque si lo llegué A ver en internet Y todo eso Pero no Simplemente si está Extraño Muy extraño De hecho El juego de Skyrim Hace muchas referencias A muchas cosas Está basado En muchas películas En historias En videojuegos nuevos Esto está súper extraño Si escuchan Súbanle Si no escuchan Espérenme tantito Esto está bien extraño O sea Estoy volando Eso es un truco normal Que yo aprendí por ahí Pero escuchen Súbanle Se escucha un drought O un lobo O un perro O un hombre lobo No sé que sea Y dije ¿Qué coño es eso? Cuando entré en la cueva Recientemente Dije Me voy a tener que enfrentar A unos weyes Bien pinches Pro de seguro Total Que entré Como si nada Es una mina Que tienen los humanos Por ahí Y demás Pero no hay nada Entonces pues La teoría más relevante Es que Los creadores Crean las cuevas Todas pegadas Y en algún momento Pues se glicea el sonido Una con otra Digo Ahí no se ve Otras cuevas Más que los mismos De la misma Pero al momento De que van cargando el mapa Pues se escucha así ¿No? Extraño La grieta con sonido Esta es una misión Que me dejaron Que no pude ya pasar Porque tenía que agarrar Una garra de coral O una madre así Como de dragón Para poder pasar Y me encontré Esas bolitas Muy chistosas Tipo Estudios Ghibli O Ghibi Como se llame Muy chistosas Pensé que eran enemigos Y yo les estuve Pegué y pegué Y pegué Y no les pasaba nada Y fíjense que Así como iba Miren Muy extraño Había un montón De draughts Este Tirados Bueno Bueno no muchos Realmente Había muchas tumbas De draughts Pero no No había nada No había draughts Drax Draughts Draughts No había Total que Muy extraño Miren Tomé varios Varios este De este tipo Estoy jugando En En HD Por eso Por eso son cortitos Ok Y miren Cuantas cosillas Y faltan más Faltan muchas más Que no sé Nunca Entendí que pasó Con esto Total que maté A un Como tipo Bolzunk De esos que son Como No sé Que vuelan Que no tienen piernas Que traen un bastón Así de poder Que son muy poderosos Total A eso me dediqué Ahí Miren Ahí está Donde hay que meter La garra Pero no la traía yo Bien pendejamente Y esas bolillas Muy chistosas Muy bonitas Quieren pasar Quieren encontrar A sus hermanos Y bueno Aquí En este En este video Encontré Una pila de cráneos Muy extrañamente Puestos Y Habían unos Güeyes por ahí Muertos Y en esta misión Tenía que matar A un Troll Maté a un troll Y El troll Desapareció Misteriosamente En esta misión Ah En esta misión No recuerdo Que había que hacer Pero Me topé con la araña Más grande Que jamás había visto En Skyrim Y fíjense que he visto Grandes Miren eso Es la araña Más monstruosa Que jamás haya visto Y me cae Que hay más grandes Las que están ahí Son las chiquitas Hay unas medianas Hay unas grandes Pero esta es Gigantesca Jamás había visto Una tan grande Ahí pues vamos a llamar Su atención Y típica arañota Gigantesca Pero Pero no sirvió Para nada No tenía ni vida O sea Un flechazo La maté Y bueno Hasta aquí dejo El primer episodio De los glitches Bugs Secretos de Skyrim Que la verdad Me interesaron muchísimo Y que están bastante Pues bastante Interesantes Tengo muchos más Otros Otros cuantos videos Este duró aproximadamente Yo creo que como 10 minutos En lo que yo hablaba Al principio Y ahorita Al final El siguiente Yo creo que va a durar Igual Más o menos Como 9 minutos Ok Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Con más glitches Acerca de mi avance En Skyrim Y en cuanto pueda En cuanto salga Una misión bastante buena Porque estoy jugando Al modo historia Se los voy a subir Para que lo vean La verdad Porque está poniendo Bastante bueno Skyrim Y ya es muy difícil De subir el nivel Pero ya tengo Bastantes cosas Y por cierto Creo que ya tengo La armadura Para hacer la armadura De dragón Ok banda Nos vemos en la próxima Chaito Y ya es muy difícil Y ya es muy difícil